Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Música Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que desespera Que desespera Que desespera Por un momento en tu presencia Que desespera Que debilita y que desespera por ti Tengo hambre de ti, Señor Hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti, Señor Hambre de ti, Señor